El corrales tiene una verdadera determinación Guau, como afoniza y cuando se alegra hace un falsete que es impresionante Eso si que es un personajazo, eso si que es un diablo malo, malo malo Encontrar la perfección de la forma es tu primera norma ¿Escuchas eso? Ya lo sabes, siempre lo has sido Toma, toma Ey, soy Stewie2 y esto es la continuación de un vídeo De la pelea, la batalla mortal, brutal de Rengoku contra Kasa Que te lo dejo por aquí Hoy os traigo el anime de Kimetsu no Yaiba De mi gran pilar, Rengoku-san Rengoku tiene varias heridas, tiene la cara partida Me espero porque le estás ahora dando al botón de suscripción Me espero un poco Orio, orio, orio Así que suscríbete a este veje historio Activa la campanita Y vamos a por la reacción Se viene la novena postura del purgatorio Rengoku sigue siendo muy imperativo, siempre lo diré Ya en el último vídeo le faltaba personalización y aquí se corrobora Rengoku lo dice mucho más claro y a casa Sí, no se lo oye, está mega sorprendido, es un secreto Está desesperado ahora mismo El castellano está enrabiado Y en el latino es el héroe esmentado, el que todos más queremos Va a respirar para adentro por lo menos Pienso arrancarle todo lo que pueda y más en un instante Respiración de las llamas Arcano Esa voz de papucho Con un vibrante del encante se la lleva ahí Dale tanto daño como sea posible Será mi ataque definitivo Respiración de la llama Técnica final ¡Guau! Pero es que él respira Aquí se le nota al personaje bien afeminado que es en el japonés Con una voz aguda endiablada Pero debería ser un poco más grave Es impenetable Vale, está como al principio asustado y después alegre Es un poco raro la personalización que le dan al castellano Además de ser una voz plana de un personaje protagonista No ser un diablo No me seas diablo ¡Guau! Como afoniza y cuando se alegra hace un falsete Que es impresionante Eso sí que es un personajazo Eso sí que es un diablo malo 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 Increíble Vamos que aquí se nos pone nervioso Se nos pone emocionadísimo Oh, le ha dado ese toque agudo Bueno, pero es como una emoción de niño pequeño, ¿no? Tienes que convertirte en un demonio Madre mía El falsete que le da el personaje Hace que tenga esa demencia Se va por la novena postura Mantén tu corazón ardiendo Y supera tus límites Es que la vocal que alza la segunda letra de la mitad de la estrofa Hace que tenga más plenitud Más color esta voz Es que Rengoku castellano es muy bueno En muchas partes Pero tiene más postura Vamos con el purgatorio Novena forma Purgatorio Sí que no tiene la mitad de Ainko que es el japonés o es el latino Pero la tonalidad de voz me parece bien Novena postura Purgatorio Uff Se lo ve más joven Y vamos con la caza que le va a reventar Sacre destructora Aniquilación Vamos Muerte destructiva Aniquilación Ese rasgamiento que tiene Pero es que además En la segunda frase Lo afoniza siempre El esfuerzo en castellano Guau Es más limpio el mililatino No pasa que nada Madre mía Lo está descuartizando Mira como vasquete Mola más el latino Ese esfuerzo Es más profesional Se ha extendido el esfuerzo en el latino Lo explota Ren Goku No se le oye tanta Tanto miedo A Tanjiro Ren Goku Vamos a ver la resurrección Señor Ren Goku No veo al señor Agudizando más Ren Goku Con una respiración más extendida Se van a intentarlo poner más nervioso Muy bueno Lo ha atravesado Lo ha atravesado Hostia Mucho mejor el latino Está escupiendo sangre Está bien asustado Está bien asustado Es un niño rata Que no le dan su juguete Dímelo Dime que serás un demonio Buah Va desesperado en el latino Porque es uno de los pocos elegidos Lo está dictando Lo está leyendo El actor de doblaje No tiene la personalidad Que debe tener Ese nerviosismo De desesperación Que lo oímos en el japonés Escucha Tú eres uno de los poderosos elegidos Eso es un elegido Es un elegido Para morir Oh Esos son los recuerdos De Kyo Juro Oh Qué kawaii la voz de la madre Muy aguba Es que va a morirse A mí ya no Me queda mucho tiempo Ah Le queda mucho más Que la miada Me alegro de haber tenido Un hijo tan fuerte Como un garganteo Y tan amable Al final Confío en que harás lo mejor Bueno Al final le hace Como una respiración Escucha hijo Vamos en latino No me queda mucho tiempo Tener a un niño Tan fuerte y gentil Como tú Fue una gran bendición Vale Gracias por ser mi hijo Es buena En castellano es latino Pero el japonés Es mucho más dulce Más kawaii Más de te quiero mamma Te quiero mamma Que nos ha muerto Te da un esfuerzo Demasiado sobre esfuerzo Al principio Se le pone ahí La saliva Demasiada ¿No? En la rabia Vamos a ver Gracias La que una mujer como tú Me haya dado la vida Fue mi gran bendición Se le agradeaba Mucho más También más Increíble pelea Oh Como se esfuerzan El latino A tope ¡Tomita! ¡Tomita! ¡Sinjirárenai 力o! ¡Sinjirárenai ¡Sinjirárenai 力o! ¡Sinjirárenai Esta mariciendo! Que nunca seото Va a morirse Y está mariciendo quedando bien. ¿Cómo falsear Rengoku? Y aquí lo gradea un poco más al final. Es bueno en general, estas escenas me están encantando. Va como... Inflando la letra para él. Es que es muy buena la voz de Tanjiro en el castellano también, ¿eh? Tengo que cortarle la cabeza al demonio. ¡Rápido! Tengo que cortar la cabeza de ese demonio. ¡Rápido! Pero el latino me encanta. Tiene esa chispa de respiración que hace que me quede con el personaje latino, Tanjiro. Está amaneciendo. ¿Tiene miedo? Es como un niño que tiene miedo de la luz. Es que esas falseantes que tiene es de demonio verdadero. Como grita, ¿no? Aquí también es japonés el grito. El grito es lo mismo, es japonés igual. ¡Vamos! 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 ¡Vamos hasta que le corte la cabeza! No piso soltarte. ¡Vamos hasta que no te corte la cabeza! No lo hice con tanta cabeza. ¡No! ¡Vamos hasta que te corte esa maldita cabeza! ¡Vamos! si los dos bueno 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 esto está siendo espectacular aquí lo va a reventar esto vuelve a ser en japonés porque es que no... ah vale, gritos en japonés que sí que sí que sí que se aporta uuuh está desesperado Aetanjiro que falsete al final como de niño con ese vibrado que tiene de desesperación respiración de la bestia primer colmillo perforación respiración de la bestia primer colmillo perforar y extraer wow la perfección está ahí él creo que en castellano queda demasiado chillón y no es que me quita el brazo se arranca los brazos uuuh respira mucho más para adentro para afuera muy bueno, muy bueno esta vez además de las voces de los doblajes hemos visto la respiración los esfuerzos que hacen cada personaje y debo decir que en el latino esos esfuerzos como que transmiten un poco más de personalización de la acción que están en la trama a ver renkoku se muere porque tiene unos muñones de calzones los tiene puestos de calzones esos muñones entonces para el próximo vídeo habrá la muerte de él si claro está hay un montón de likes y me apoyáis esa desesperación de todos los personajes ha sido brutal espero que os esté encantando mi serie de Kimetsu no Yaiba si tenéis alguna otra sugerencia de algún otro anime o serie o Disney de cualquier cosa me lo dejáis aquí abajo en la cajita de los comentarios y nada lo dicho que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego